...a tal fin y estamos con Marcelo Rolón desde la zona de Villa Urquiza, aquí en la capital provincial, está en la Inmaculada Concepción, para contarnos ya después del cierre cómo está el panorama en esta zona de la capital provincial. Marcelo, bienvenido a esta edición especial. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es así, estamos ubicados aquí en el Instituto Inmaculada Concepción, de aquí de la ciudad de Posadas, y te escuchábamos recién nada más cuando decías que se cerraban formalmente los comicios a nivel país y a nivel provincial. Pero bueno, también tenemos para contarte algunos datos que ya van siendo más que importantes al momento de tener alguna tendencia seguramente ya dentro de muy poco tiempo, en el transcurso de la tarde-noche, que ya se darán más de corrido, digo seguramente, en lo que respecta a datos precisos. Pero bueno, la tenemos a Arianna Moreira, que ella es delegada judicial de la Justicia Nacional Electoral, que bueno, nos va a contar respecto a cómo se fueron desarrollando, más que nada, los comicios aquí en la Inmaculada Concepción. Bueno, Arianna, antes que nada, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo se fueron desarrollando los comicios? Los comicios se dieron con total normalidad, la gente vino contenta, estaban tranquilos, así que agradecemos haber tenido un buen día. El acompañamiento de la gente, lo decía, fue muy bueno. Pero bueno, también hay datos específicos importantes, como por ejemplo, el sistema biométrico. ¿Estuvo implementado aquí en la escuela? Sí, se implementó en las nueve mesas que tenemos en la escuela. La verdad que la gente aceptó de muy buena gana, con buena predisposición. Y bueno, y tenemos así como yo decía la delegada judicial, está la delegada biométrica, como para complementarnos en la función. Bueno, esto es la buena predisposición de la gente, es importantísimo el momento de realizar este tipo de votos, ¿no? Sí. Algunos preguntaban para qué servía, se les dio la explicación necesaria, pero la verdad, todos con buena voluntad. Bueno, otra de las partes importantes que también estuvieron habilitadas, que es la mesa para personas con discapacidad, también estuvo funcionando aquí en el instituto, ¿no? En esta jornada en particular, se abrió, trabajamos con la mesa 501, que fue el COA, y cada persona que tenía algún problema para subir las escaleras, esta escuela es muy grande, se le habilitó esta aula. Bueno, Ariadna, la última. ¿Qué cantidad o qué porcentaje, al menos hasta el momento, ustedes manejan sobre las personas que participaron de la votación? Y aproximadamente hasta el momento superan el 70%. Un número importantísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos contentos. Bueno, Ariadna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Leo, así escuchábamos entonces a Ariadna Moreira, que nos contaba respecto a los datos que se están dando, más que nada ahora en el transcurso de la tarde, que se fueron dando aquí en el Instituto Inmaculada Concepción, que bueno, lo decías vos también hoy a comienzo, formalmente cerraron los comicios a nivel país, y bueno, y ahora esperar seguramente algunos datos precisos y concretos como para seguir acercando a la gente que bueno, va seguramente a continuar y a esperar más que nada alguna tendencia o algún dato ya preciso respecto a esta votación que se dieron hoy aquí en el país. Gracias, Marcelo Rolón, excelente. La cobertura desde el Instituto Inmaculada Concepción con algunos datos respecto del 70% de asistencia en este establecimiento ubicado en Villa Urquiza. Allí estaba apostado Marcelo Rolón, pero también seguimos recorriendo...